...que muchos vecinos van a trabajar o estudiar por la raíz de la mañana sembrano tarde, la noche, son objetos de robos. Es estimulando así la asignatura de personas que están completamente identificadas. Sistema informático, con las conexiones respectivas de los objetos de traslado de la denuncia asignal 24 de forma electrónica, ya que hoy es necesario disponer de ese único móvil personal para hacer el tratado físico de la denuncia asignal. La mesa local para la confidencia y seguridad ciudadana. Bueno, y así vamos culminando esta reunión aquí en el barrio Santa Catalina, de los vecinos preocupados por el tema de la inseguridad. Hemos contado con la presencia del comisario de zona y algunos suboficiales que lo han acompañado, y hemos escuchado a su vez la voz de todos los vecinos. Como hemos escuchado, se está planeando una próxima reunión. Para el 14 de mayo a la hora 18 y 30. Se va a procurar que la invitación se haga extensiva a otras autoridades del ministerio. Gracias. 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 Gracias.